En su pequeña casa de una sola habitación, que comparte con sus padres y cinco hermanos, Pedro no deja que el fantasma de la pobreza aceche contra su sueño de ser un gran músico, y con las notas que le saca todos los días a su trombón, apacigua el hambre y adormece la necesidad. A veces dudé porque mi mami a veces no tenía ni para el pasaje. Pero audicionó para la institución Brass Band del Ecuador, que con la ayuda de fundaciones internacionales evitaron que su talento se pierda en la necesidad. Y si a mí me pasara algo, ya me muriera o me enfermara, la Brass se va a hacer cargo de Pedrito hasta que él llegue a profesional. Apenas tiene tiempo para hacer sus deberes y ayudar a su hermano con los suyos, ya que llega del colegio y sale casi por las mismas, trombón en mano, a perfeccionar su pasión. Ahí en la institución Brass Band del Ecuador van cada mes gringos, y de ahí nos enseña. Ahí vino un gringo llamado Jess Neumann y me dio este trombón como regalo. Aquí el sistema de formación musical busca desarrollar las capacidades de los niños con talento para la música, aunque la pobreza o incluso la discapacidad los quiera limitar. Ronnie, por ejemplo, es sordo, pero sus pies descalzos hacen las veces del oído más agudo. A través de mis pies siento las vibraciones, porque como la música es vibración a través de los instrumentos, eso llega a mí y puedo sentir las notas y todo. O Paul, que pese a su ceguera, ya es un músico profesional. Cada uno de los instrumentos que tocan estos chicos cuestan de 3 mil dólares en adelante. Y ellos no podrían desarrollar su talento si no fuera por esta institución. Pues hemos logrado captar mucha ayuda del exterior, ¿no? Hablando del tema de instrumentos, ¿no? Con becas internacionales, con cosas como, por ejemplo, giras internacionales, igualmente de los niños. El talento y las ganas de salir adelante son el denominador común en esta escuela, que cree en los sueños más que en las estadísticas, y en el talento más que en el dinero. Por eso Pedro deja que su trombón le siga abriendo camino, pues en pocos meses viajará a estudiar en la Escuela de Música de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, para aprender donde le hicieron los grandes como él. Un reporte de Gisela Bayona de Teleamazonas Ecuador para El Mundo Informa.